Se hicieron las gestiones necesarias para que la Lotería Nacional, que apoya eventos a nivel institucional, le diera el espaldarazo al béisbol y afortunadamente vieron con muy buenos ojos cuando se les propuso el emitir un billete especial, pero me estaban participando que son muy altas las ventas, principalmente, eso sí te lo puedo adelantar, en las ciudades de Campeche y Yucatán, ha tenido una enorme aceptación en Torreón de igual forma, en Veracruz, me estaban comentando que se ha vendido muy bien, en la Ciudad de México, en Monterrey, en fin, que ha tenido un éxito, afortunadamente, la venta de esta serie especial.